El portavoz del Grupo Socialista en las Cortes de Castilla-La Mancha, José Luis Martínez Guijarro, ha acusado a la presidenta de la Junta, María Dolores Cospedal, de querer llevar a los alcaldes al límite mediante la aplicación de una estrategia que, según denuncian los socialistas, asfixia económicamente a muchos ayuntamientos. Ayuntamientos como el de Piedra Buena, que ha anunciado el despido del 30% de sus empleados, o el de Valdepeñas, que dejará de prestar 13 servicios asistenciales a partir del próximo 1 de enero, como el transporte adaptado o el servicio de ayuda a temporeros. Para el Partido Socialista, en las próximas semanas, la región podría asistir al despido de hasta 6.000 trabajadores que forman parte de la red de servicios sociales en Castilla-La Mancha. Durante las próximas semanas y meses podemos asistir al despido de hasta 6.000 trabajadores que forman parte de la red de servicios sociales en Castilla-La Mancha. Despidos que van a comunicar los alcaldes, pero que ha decidido la señora Cospedal. Los alcaldes no quieren dejar de prestar esos servicios a sus mayores en los centros de día, en las viviendas tuteladas, el servicio de ayuda a domicilio. Quieren seguir prestando esos servicios, pero no pueden asumir, entre otras cosas, porque es competencia de la Junta de Comunidades los servicios sociales y es la Junta de Comunidades quien tiene que pagar esas prestaciones y esos servicios. Martínez Guijarro ha recomendado a María Dolores Cospedal que recapacite y dé vuelta atrás con su plan de recortes y no quiere que Castilla-La Mancha entre en una profunda recesión económica en 2012.